Que creaba la caña naturalmente, como creciendo de un lado del río al otro y igualmente del otro lado, cruzando en sí, pues decidí que atándolas juntas se podría conseguir formas naturales y empecé a experimentar y coger hierba del río para atar las cañas juntas y vi enseguida que conectando algunas cañas juntas pues consigues una estructura suficientemente fuerte para trepar encima y vi el potencial que tenía, multiplicando las fuerzas de las cañas para conseguir estructuras cada vez más fuertes. Todas las actividades del ser humano, la idea es que se engloba con nuestra relación con la naturaleza para que todos nuestros desechos vuelvan a la tierra para luego aprovechar. Entonces nosotros pensamos en los recursos de agua y el reciclaje de agua porque caña crece mejor en aguas grises que en agua normal. Entonces podemos pensar en una manera de reciclar agua usando filtros de grava y plantaciones de caña para generar un material sostenible que cada dos años tenemos nuevo recurso de material. Un material que no está reconocido como material de construcción. Entonces estamos con el tema de la adolescencia, haciendo pruebas de cargas para conseguir las normativas para poder construir viviendas. Entonces lo que estábamos haciendo con la Universidad de Barcelona es establecer eso, unos parámetros, la cosecha se hizo en enero, vimos en qué lugar lo estaban guardando, fuimos a construir los arcos, que luego, bueno, están esos parámetros de material y luego está en la manera en que tú construyes el elemento constructivo que tiene que hacerse de la manera correcta para que las cañas estén bien prietas. Entonces, una vez defines como la manera en que se hacen bien las cosas, defines cuánto aguanta eso y a partir de ahí puedes dar otro salto de escala que es hacer edificios públicos, incluso edificios de dos plantas y ya puedes tener la garantía de que ese edificio no se va a caer. Entonces, pues por ahí está el futuro, en controlar un poquito mejor algunos parámetros para poder difundir más la técnica. Pero la mayor diferencia yo creo que es que juegas con un material que está vivo lo primero, entonces la actitud y la sensibilidad con la que abordas el proyecto es diferente y también por mucho que intentes hacer unas normas o lo que sea al final lo que todo el mundo tiene que adquirir es un conocimiento del material con sus propias manos y cosas que es muy difícil expresar con palabras o en tablas o en números. Entonces, eso como segunda cosa. Y luego la tercera como a nivel técnico es que es un material tan flexible y tan manipulable que la geometría, las formas que resultan cuando las piensas desde el propio material no piensas en una forma y luego piensas en cómo adaptas el material para construirla sino que la forma viene de lo que el propio material te da. Entonces, surgen unos proyectos y unas geometrías totalmente diferentes que tienen mucho más que ver con conceptos como cestas, cestas gigantes cosas entrelazadas, combinación de elementos flexibles que mediante sus uniones se hacen más fuertes pero siempre tienes que tener en cuenta que es un edificio que se mueve y que respira, no puedes pensar en esta construcción como cosa. Por otra parte, lo que estaba diciendo John de que no se utiliza energía sino que es el propio cuerpo pues eso también intentamos ofrecerle a la gente por las mañanas pues estiramientos cada uno del grupo de caña viva pues suele practicar ya individualmente yoga u otros ejercicios hacer una patente para que nadie pueda hacer una patente sobre eso y poder así proteger el libre uso de la técnica lo que también nos ha pasado es que algunas personas en principio la técnica tiene ya un copylef y está en proceso de patente ya la protección que tiene hasta ahora permite el uso a cualquier persona siempre y cuando no sea con fines comerciales. Falta bastante control desde la hora de la cosecha hasta el montaje para que salga bien la forma para aprovechar mejor la distribución de las fuerzas que no haya fallos en las columnas si una caña se rompe puede romper un arco si un arco se rompe pues puede caer una estructura o sea hay muchos detalles que hay que cuidar muy bien y y